Así es como yo vuelvo, tú ya lo sabes que al final ya te entretiene Mi rap ya se mantiene, después de esto tendrá que atraverse a tragarse mi pene Nene, así es como vuelve eso cabrón, tú ya lo sabes que al final yo estoy en el top 10 ¿Veis ese ojete men? Él cuando lo mira siempre se pone a 100 Anda cállate compadre que soy un cabrón Porque cuando rapeo hermano sigo en la improvisación Yo soy el mejor porque sé que tengo el don y os voy a confirmar que gano la competición Me la suda, hermano tengo todo el talento, así es como yo vuelvo a este rapero lo reviento Le saco los ojos como un cuervo, tú quisiste ganar y te quedaste en el intento ¡Tama ya! Me cago en su puta vida, el puto Vegas sabe que aquí ya se estira Me la suda, yo tiro para rafadas, tú eres un autobús porque tu vez está parada ¡Tama! Me cago en su puta vida, así es como vuelvo este se traga mi cipote ¿Veis la radio? Es normal que explote, este pavo es más facha que la radio de COPE ¡Tiempo! Compadre hay que improvisar, ¿qué quieres que te digas? Así yo te voy a destrozar, mira, así de claro este tonto es como los pantalones Su corazón está roto aquí en el fondo, así de claro compadre si en el intento Yo estoy demostrando que siempre tengo intelecto ¿Sabes qué te digo compadre? Que ya te mato Así que yo soy el ganador y me cargo a este toyaco, mira, estoy improvisando Palabras de dos en dos, así de claro compadre que yo no soy nuevo Yo gano en este juego porque soy el mejor gallo y el un polluelo que ni aún ha salido del huevo Rebuscado a más no poder, ¿qué quieres que te diga compadre? Ya son testigo Si queríais que pasase este primo, ha sido un error enfrentarlo conmigo Demasiado sobrado, ¿qué quieres compadre? Sabes que tú estás atrapado Así de claro tú eres como ese ratón y yo como el perro porque el que te atrapa ahora soy yo Si es que no tienes contenido, anda, hay una foto ahí de tu mejor amigo en el freestyle malagueño Esa que es una foto de tu hermano pequeño ¡Tiempo! Aquí me muevo La primera se baila pero una mano arriba Así de claro, mírame si quieres que eres un perdedor Porque está claro que en esta batalla me la llevo yo Yo soy el rey de la contestación Y de la paliza que te meto a tu cerebro le hace falta una reparación Hermano, este no es mi broda Cuando rapea el puto pega sabes todo lo controla Yo soy la bomba que detona, es un carrito de la compra Tilacías no te follan ni con una bolsa del Mercadona Dicen lo del Mercadona, él entra acompañado Si no, no le dejan sacar litrona Así es como va compadre, voy a mil por hora Te quedas atrapado y yo te doy vueltas como una lavadora Mira, ¿ves eso? Yo tengo estilo como el pincho, yo soy como eso porque a este me lo pincho Tú ya lo sabes que yo tengo todo el nivel, es un tatuaje El rap siempre le llevan la piel Lo llevan la piel, en fin, que es un normal ¿Qué quieres que te diga? Yo soy el campeón mundial En esa foto han puesto las manos de Abraham Digo de Adrián y yo soy campeón internacional Eres campeón internacional compadre Tú ya lo sabes compadre que yo sigo vivo ¿Ves esa foto? Le están poniendo algo en el oído Tú no puedes pillar la capacidad de mi sonido No le ponen nada en el oído, le están solo cortando el pelo O sea que además de paquete también estás ciego Así de claro, ya está listo Manos arriba, allí está la salida Por si estabas bizco Ya, por si estaba bizco Tú sabes que rapeando eres muy malo Y solo me vienes de listo Hermano, yo tengo el nivel Me ponen un conejito porque me lo follo Yo soy Duracell ¿Qué va compadre? Si es un Sarasa En notas se llama Vegas Yo le digo venga pa' tu casa Juego de palabras, tu agresivo No estoy escuchando como ese secador, primo Yo, es un secador, es un secador Tú ya lo sabes cuando yo rapeo Yo soy el mejor Y si hablamos de la virtud de esta competición Yo soy un puto manto porque siempre tengo el control No compadre, eso ha estado de broma Esármelo así, haces cuadrado X Porque es malo y no le funciona ¡Tiempo! Señorías del jurado Tres, dos, uno ¡Pasa Vegas! ¡Ruido para Vegas!